Samara, Rusia. La selección de México buscará otra sorpresa similar a la que protagonizó en su primer partido, contra Alemania, 0 a 1, ante un Brasil que espera el definitivo amanecer de su astro, Neymar, en el partido por una plaza en cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 que se disputará en Samara, a orillas del Volga. Pendiente de recuperar su plenitud física, lastrada por la lesión en el quinto metatarso del pie derecho de la que se operó en marzo, Neymar se prepara a fuego lento. Pero en cualquier momento puede explotar. Con otros protagonistas, entre ellos Philips, Stinho, una sólida defensa y el empaque que le da a su centro del campo el madridista Casemiro, la selección que dirige a Denor Leonardo Bacci, y, Tite, ha ido de menos a más y, como primera del grupo E, se cruzará con México. El cuadro azteca acabó segunda del F, tras animar el Mundial mostrándole la salida de urgencia a la, Manschaf, y ganando los dos primeros choques, aunque cayó en el tercero, ante Suecia. Alineaciones del partido Brasil-México En la alineación del encuentro de Os, Juan Carlos Osorio da la sorpresa al poner a Rafael Márquez como titular. Los jugadores salen al campo de juego Se canta el himno mexicano en el Samara Arena Inicia el partido 1 Primera llegada mexicana Guardado manda centro El balón le queda al Chucky y la defensa la manda a tiro de esquina 2. Falta de Chicharito Sorbre Fagner, balón parado para Brasil 3. Falta de Edson Álvarez sobre Neymar, balón parado para Brasil 4. Disparo de Neymar que es rechazado por Memo Ochoa 6. Falta sobre Neymar, balón parado para Neymar 8. Centro de Carlos Vela que es mandado a tiro de esquina por la defensa de Brasil 9. Remate de Salcedo que busca Chicharito en contra Remeit, pero se marca fuera de lugar 12. Centro del Chucky Lozano que es mandado a tiro de esquina 14. Centro peligroso de Chucky Lozano que no puede ser rematado por Chicharito 16. Tiro de esquina para Brasil, tras un centro de Paulinho que Salcedo despeja 18. Falta de Fagner sobre Vela, balón parado para México 21. Falta de Salcedo sobre Paulinho en el medio campo Balón parado para Brasil 24. Llegada peligrosa de Neymar, pero Memo Ochoa le impide que anote 25. Tiro libre para Brasil 26. Disparo de Chicharito de fuera del área que se va por encima de la portería de Ochoa 29. Disparo de Vela que se va muy desviado de la portería de Alisson 32. Disparo de Neymar que vuelve a detener muy bien Ochoa en el fondo 33. Disparo de Tsiño que la defensa de México manda a tiro de esquina por el lado derecho 35. Falta de Fagner sobre Chucky Lozano, balón parado para México 37. Falta de Gallardo sobre William, balón parado para Brasil 38. Falta de Edson Álvarez sobre Neymar Se gana la tarjeta amarilla Tiro libre para Brasil 40. Centro peligroso de William que termina en las manos de Ochoa 41. Tiro de esquina para Brasil por el lado derecho 42. Tarjeta amarilla para Felipe Luis tras una falta sobre Carlos Vela Tiro libre para México 45. Tiempo cumplido Se termina la primera mitad Cambio de México Sale Rafael Márquez Entra Miguel Laiún Inicia el segundo tiempo 47. Tiro de esquina para Brasil Tiro peligroso de Tsiño que es mandado a tiro de esquina por Ochoa 49. Disparo de Gallardo que se va por encima de la portería de Alisson Tras tras un contragolpe 50. Walsh de Neymar Tras un centro de William 51. Tiro de esquina para México por el lado izquierdo 54. Falta de Herrera sobre William Balón parado para Brasil y tarjeta amarilla para Herrera Cambio de México Sale Edson Álvarez Entra Jonathan Dos Santos 55. Disparo de Neymar que se va por un costado de la portería de Ochoa 58. Disparo peligroso de Neymar que es bien detenido por Ochoa 59. Tarjeta amarilla para Casemiro de Brasil 60. Disparo peligroso de Carlos Vela que es despejado por Alisson 61. Cambio de México Sale Chicharito Hernández Entra Raúl Jiménez 63. Disparo peligroso de William que es desviado por Ochoa hacia tiro de esquina 67. Disparo de Neymar que es mandado a tiro de esquina por Salcedo 69. Centro peligroso de Herrera que no es rematado por nadie dentro del área Guardado hace un disparo de fuera del área que es detenido por la defensa 74. Falta de Herrera sobre Thiago Silva Balón parado para Brasil 76. Tarjeta amarilla para Carlos Salcedo tras una falta sobre Neymar 79. Centro de Ionatan dos Santos que termina en las manos de Alisson 80. Cambio de Brasil Sale Paulinho Entra Fernandinho 81. Falta de Gallardo en ofensiva sobre Thiago Silva 85. Centro de la Junque es mandado por Fagner a tiro de esquina Cambio de Brasil Sale Philips Siño Entra Roberto Firmino 87. Guay Roberto Firmino anota el segundo gol tras un rebote que Ochoa deja tras atajar un disparo de Neymar 90. Tiempo cumplido Agregan seis minutos de compensación 91. Cambio de Brasil Sale William Entra Marquinhos 92. Tarjeta amarilla para Andrés Guardado por reclamar 94. Centro de la Junque Se termina en las manos de Alisson 96. Se termina el partido México queda eliminado tras perder 2 a 0 ante Brasil En esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Selección Mexicana Brasil octavos de final